Integrantes del equipo de fútbol americano femenil Halconas de Mazatlán, procedentes de Mazatlán, Sinaloa, y con destino a Torreón, sufrieron la volcadura de la camioneta en que viajaban por la autopista Durango-Gómez Palacio, con saldo de dos personas muertas y doce más lesionadas a la altura de Guadalupe-Victoria-Durango. En el accidente falleció Cintia Alejandra Lizárraga González, de 24 años, quien sufrió traumatismo cráneo-encefálico y contusiones en diversas partes del cuerpo. Las integrantes y cuerpo técnico del equipo partieron la noche del sábado rumbo a la ciudad de Torreón para enfrentarse contra el equipo de las bandidas dentro de la Liga de Fútbol Arena Laguna, pero como a la una de la madrugada, cuando la camioneta de la línea Mercedes-Benz circulaba por la autopista Durango-Gómez Palacio, a la altura del kilómetro 66, el conductor perdió el control de la unidad, se salió del camino y volcó en forma aparatosa. Los lesionados y lesionadas durante el accidente fueron En relación al conductor, se informó en la Fiscalía que hasta Hasta el momento se ignoran sus datos, ya que escapó luego del accidente, pero ya es buscado por las autoridades ministeriales para presentarlo a declarar. Al mediodía de este lunes, falleció en el quirófano la jugadora María Elvira Álvarez González, de 27 años, quien presentaba una lesión en la médula espinal, por lo que requería intervención quirúrgica, sin embargo no pudo salir con vida del quirófano. Después del deceso de hoy, son dos las jugadoras que se encuentran en estado grave todavía, como es Viviana Molina, quien fue intervenida quirúrgicamente, y Ana Figueroa, que presenta un edema cerebral. Este domingo se realizó una misa en Mazatlán por el descanso eterno de Cintia Alejandra Lizárraga González, para después ser velada en su casa.